¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, que les vaya bien. ¿Ya, profe? Ya, listo, buenos días. Bueno, buenos días, que Dios los bendiga, que les vaya bien. Hola, hola, ¿no las has puesto, Martín? No. Vámonos a ponerla. Buenos días. Adiós. 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 Sí. ¿Cómo dice? Sí. Sí. De la casa, la otra. ¿Qué? 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 Adiós. 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 Vamos a hacer otra vuelta. Ándale, pues. Ándale, perfecto. Llamero. Ándale, pues. ¿A quién tiene aquí? Juan Bueno. Don Juan. ¿Y a quién más? es un niño recién nacido de mi mamá trajeron muchas coronas que bueno y su compañero no está ah si ahí me lo encontré que tal trabajando se peina porque voy a tomar el video gracias que esté bien si gracias jóvenes ¿a quién tienes aquí? a mi mamá Laya de chino ¿aquí? ¿y a quién más? a una hija mi mamá tiene una hija ¿cómo se llama? doña Laya Laya digo Díaz Fonseca Díaz Fonseca me quedó bien la ramadita especialmente para hoy dale pueblo nos vemos y ustedes ¿a dónde van? ¿hasta dónde van? ¿con tu abuelita? ahorita los voy a seguir aquí siempre hay flores y siempre hay arreglos cada que vengo al Campo Santo Encuentro Especial hola buenos días no es suerte es amor amor de sobra José Iván ¿usted qué es de José Iván? pues él yo lo conocí cuando estaba en Alabama y él me decía tía ah pero no era nada no él es hijo de una amiga mía pero la adoptó como tía sí muy vago él a esa edad todos los niños son vagos y le gustaba mucho el escuido era fanático del escuido ah por eso está ahí sí por eso está ahí el escuido ¿de quién es hijo él? él es hijo del Ángel Parra de Ángel Parra y desde ella es de Chihuahua José Iván te recuerdan con cariño todavía mucho 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 especialmente tu tía adoptiva sí ya tiene como 16 años que falleció siempre que he pasado la veo esta tumba especial ¿a dónde va? ahorita la sigo gracias yo quiero yo quiero mochense mochense pues los voy a seguir a ver dónde van a estar gracias los recuerdos de nuestros seres queridos que han partido bien dice una frase que mientras alguien lo recuerde estarán estarán vivos aquí ¿quién vive aquí? ¿quién está aquí? el Chora el Chora al amigo Chora ¿quién más? su esposa ¿usted qué es del Chora? ¿lo recuerda mucho? no quieren que los grabemos bueno hasta luego amigo Chora amigo tapón taponcillo ¿a quién tiene aquí? no creo que está el cuino y el entonces están están aprovechando la están aprovechando la sombrita pásele 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 venga ¿de quién es aquí? yo de mis niñas ¿cómo se llaman? Abril y Anel a ver aquí están las dos Abril y Anel ¿y usted es la mamá? sí ¿la recuerda con cariño? sí ¿se le van a olvidar algún día? no ¿en dónde las lleva guardadas? sí el amor de las mamás y está muy bonito y les arregló de brujitas gracias mamá gracias que Dios la bendiga ¿a quién visitan ustedes? ¿a quién tienen aquí? ¿aquí? ¿cómo se llama tu papá? Rafael el talano el talano hace poquito que se nos fue el talano todavía lo recordamos muchísimo muchísimo nos vemos papi aquí tenemos otra familia de visita ¿a quién tienen aquí? en este lugarcito aquí está Juan Espericueta Ramírez y su esposa Evangelina Maldonado López Juan Espericueta Ramírez Juan Espericueta Ramírez ¿qué son de usted? son mis papás ¿cuánto hace que partieron? no hace mucho ¿cree que se le vayan a olvidar algún día? no no ¿los extraña? ¿qué más extraña de ellos? muchas cosas muchas cosas pues estos papás pues estos papás tienen la dicha de que alguien lo recuerda mucho y viene a visitarlos y les arregla su lugarcito donde descansan felicidades y síganlo haciendo luego le toca a la chaparrita esta que está aquí ya que nos vayamos nosotros que estén bien ¿ya mero mamá? ya mero ¿a quién tiene aquí? en el puso ¿cómo se llama él? Cesario Cesario Hernández Hernández Herrera ¿y anda solita? solita ando ¿y los hijos? no ¿está lejos? se agarraron la herencia y se fueron ah ¿de esos hijos somos? de esos hijos ¿y usted solita viene a recordarlo con cariño? yo vengo a recordarlo porque me dejó porque recordarlo ¿cuánto hace que partió don Cesario? siete años siete años no pues está todavía sí todavía está abierta la herida todavía ¿qué recuerda de él? pues tantas cosas ¿alguna palabrita? pues su amor que me tenía su atención que bueno cariño ojalá que muchos tengamos esa dicha de que la compañera nos siga recordando después de que nos vayamos ¿cómo se llama? usted me llamo Socorro Socorro Castellanos Fernández a mucho orgullo que Dios la bendiga mamá igualmente que la bendiga todos los compañeros anhelamos que alguien nos siga recordando después de muertos como a don Cesario aquí descansa doña María Jaramillo de López de López de López de López de López Buenos días ¿A quién tienen por aquí? En la familia ¿Dónde? Le están arreglando ahí ¿Qué recuerdan de mamá? ¿Qué recuerdan con más cariño? Una palabrita Una palabrita que diga Así decía mamá ¿No se acuerdan? Hola mamá, buenos días No, no se me esconda No se me voltee Ahora sí le voy a tomar video derechito Ándele La tengo guardada en mis videos En mis recuerdos Ay, don José Ya viene usted Pues ya llegué otra vez Que Dios la tenga en el cielo, mamá Vinieron a visitar a los hijos y los nietos ¿Y uno que otro yerno? Al que bendecía Al que bendecía El yerno consentido Al nieto consentido Bueno, síganla recordando con mucho cariño Síganla recordando con mucho cariño Aquí tenemos La tumba del Pelón Luna Play Ball Y el Pelón Luna Nuestro Descansa en paz Nuestro amigo Pelón Luna ¿Y el pelón tú? Y el pelón No, síganla recordando con mucho cariño El Sur